Hoy poblaré, hoy poblaré de paz a calles la ciudad Quiero escribir, quiero escribir cuánto te quiero vida mía Para que sepan que tú me quieres, que te quiero y nos queremos Y que el amor, y que el amor nos acelera el corazón Voy a llenar, voy a llenar de paz a calles la ciudad Que todo el mundo sepa que adoro y que mi amor es como el sol Que siempre sale, que siempre sale aunque el día esté nublado Y que el amor, nos va encendiendo de pasión y de ilusión Un pas a calles dirán, que es tuyo mi corazón En cambio el otro dirá, te quiero más que la flor Los pas a calles serán, disparos al corazón Luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor Voy a llenar, voy a llenar de paz a calles la ciudad Que todo el mundo sepa que adoro y que mi amor es como el sol Que siempre sale, que siempre sale aunque el día esté nublado Y que el amor, nos va encendiendo de pasión y de ilusión Un pas a calles dirán, que es tuyo mi corazón En cambio el otro dirá, te quiero más que la flor Los pas a calles serán, disparos al corazón Luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor Luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor Luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor Luna y estrella que unieron la noche de nuestro amor